Un día por la noche noté que todo mi cuerpo se paralizó y tuve la sensación de que tenía un infarto. Respiraciones muy rápidas, sensación de descontrol y mi pareja tuvo que llamar al servicio de urgencias y él le comentó cuáles eran mis síntomas para descartar un infarto y evidentemente no tuve ningún infarto sino que tuve un ataque de ansiedad de libro. La ansiedad es una emoción normal que es adaptativa y no debería tener más importancia pero cuando se hace crónica, cuando preocupa excesivamente al paciente entonces nos encontramos con los trastornos de ansiedad. Los trastornos de ansiedad se categorizan en cuatro tipos, la fobia simple, los trastornos de angustia con y sin agorafobia, los trastornos de ansiedad social y el trastorno de ansiedad generalizada. El trastorno de ansiedad generalizada se distingue fundamentalmente por el pavor a la preocupación, por el pavor a la incertidumbre y marca absolutamente la conducta y el devenir de las personas que lo sufren. Se habla de diferencias entre hombres y mujeres, probablemente hay más mujeres que hombres, esto se ve más en fobias pero en este trastorno también. Me daba miedo ir al metro, me daba miedo ir a comprar, me daba miedo ir al baño, ojo con lo que estoy diciendo, me daba miedo pensar, me daba miedo gestionar todas las emociones en ese momento porque estaba, era como, no sé, imaginaros una botella llena de capas de diferentes colores, es como si me hubiera, o sea, como si hubiera hecho así y todas las capas estaban desordenadísimas, tenía que volver a ordenarme. Las características comunes de todos los trastornos son el sufrimiento por la necesidad de control, la tendencia a la preocupación, características somáticas como dolores físicos y psicofisiológicos, taquicardias, sudoraciones, temblores, dificultades para respirar. La consulta a urgencias de un paciente ansioso por dolor torácico es muy habitual, son pacientes que consultan por un dolor que ellos explican como opresivo, como una losa que se radia al brazo, que son los síntomas clásicos y habituales de un dolor torácico que conoce la mayoría de parte de la población. ¿Qué pruebas nos ayudan en urgencias? Básicamente tenemos dos pruebas, pero con limitaciones, una es el electrocardiograma y la otra es la determinación analítica con troponinas. Una crisis de ansiedad nos puede determinar una cantidad de cascadas en el cuerpo que nos van a producir daño a nivel cardiovascular, y no solamente cardiovascular, sino a nivel metabólico también, subiéndonos el azúcar o modificando el perfil lipídico. Los procesos, por ejemplo, de tipo gastrointestinal, procesos cardiopáticos, procesos oncológicos, procesos de distinta índole, que en los que la salud mental está interfiriendo de forma negativa y los trastornos de ansiedad no escapan a ello. Hay un porcentaje muy importante de pacientes con trastornos funcionales digestivos, como puede ser, nosotros decimos, la dispepsia, es la mala digestión, la digestión lenta, pesada, la distensión abdominal. Eso es una consulta muy frecuente y siempre, o casi siempre, en estas patologías hay ese componente de ansiedad. Incluso en las enfermedades orgánicas, en las que hay una causa patológica, como puede ser la enfermedad inflamatoria intestinal, que es la enfermedad de Crohn, la colitis ulcerosa, y el estrés y la ansiedad influyen muchísimo. Se ha demostrado que provocan o desencadenan brotes de la enfermedad. La ansiedad sabemos que es un factor de riesgo predictor de un evento coronario. ¿Qué significa? Que nos puede dar un evento cardíaco fatal o no fatal, es decir, angina o infarto, en pacientes que tienen las arterias coronarias con lesiones obstruidas. Un día que tenía que ir al trabajo, pues no pude ir al trabajo, porque mi cabeza empezó a pensar y a decir, no vas a poder pasar este día, que era un día muy largo en el colegio donde yo trabajo, y tenía que gestionar muchas cosas y no me veía capaz de hacerlo. Entonces fue pisar el pie al suelo, llamé a mi coordinador y le dije, no puedo ir a trabajar. En los tratamientos de los trastornos de ansiedad, es más apropiado introducir los antidepresivos. Los utilizamos porque han demostrado mejorar la ansiedad y mejorar las crisis. Y luego esto debe asociarse, sin ninguna duda, con la terapia cognitivo-conductual. La terapia cognitivo-conductual para los trastornos de ansiedad contiene elementos de psicoeducación, en los que se educa al paciente sobre su propio trastorno, para que lo comprenda desde parámetros científicos, y para que le ayude a comprender de dónde ha salido su trastorno, cómo lo ha desarrollado y cómo lo mantiene, y por qué le suceden esos síntomas, desde el punto de vista físico. Luego se le ayuda a afrontar situaciones en las que, debido al trastorno de ansiedad, las está evitando, las está afrontando de forma disfuncional. Y se le ayuda a modificar los pensamientos que están manteniendo esa relación con el medio, se le ayuda a desdramatizar, a descatastrofizar, a ver las cosas de una manera menos amenazante, con las expectativas adecuadas. Es como ir a gimnasio, cada día, cada día. Ahora estoy mejor, pero lo he pasado muy mal. También hay otras herramientas terapéuticas que son y se han demostrado útiles. Por ejemplo, la práctica deportiva regular es buena para la salud en general y también para los trastornos de ansiedad. También ocuparse de los hábitos, como son el dormir, ocuparse de dormir bien, ocuparse de comer bien, y también ocuparse de tener un ocio de calidad. Volver al trabajo me fue súper bien, porque mi mente en el trabajo en el que estoy me hacía pensar únicamente en el trabajo. Cuando salía del trabajo ya me relajaba, pero ir al trabajo me dio las herramientas para decir «Estás bien, Marta». Lo que pasa es que tu cabeza está muy acostumbrada a lo que le has dado, que es imaginarte cosas que no son. En todas las enfermedades el diagnóstico precoz es esencial. Es evidente que muchos de estos trastornos empiezan en la adolescencia tardía, pero empiezan, algunos incluso empiezan ya en la infancia. Creo que ya va siendo hora de hablar con naturalidad de la ansiedad, porque no deja de ser algo que nos pasa a diario, o nos ha pasado, pero no lo sabemos. Entonces creo que dar herramientas a gente pequeña que está en el colegio, instituto sobre todo, creo que estaría bien porque hay que aceptar ciertas cosas y la mente es súper importante.